Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Ramana Maharshi, uno de los religiosos hinduistas más reconocidos del siglo XX, sostenía que la idea de yo soy este cuerpo de carne y huesos es el origen de todas las demás ideas y pensamientos. Por eso, si miramos hacia adentro y nos preguntamos dónde está ese yo, todos los pensamientos, incluido el pensamiento del yo, desaparecerán y el autoconocimiento brillará de forma espontánea. El autoconocimiento es el elemento esencial para alcanzar nuestras metas, ya que influye en nuestro bienestar y es la clave para poder relacionarnos con los demás. Hoy en Crecer, contamos con dos invitados que nos van a acompañar en el camino del autoconocimiento, uno desde un plano más científico y otro más espiritual. Doctor Johnny Montero, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. El doctor Montero es neurólogo y neurofisiólogo clínico, ha sido profesor asociado de Neurología y codirector del Máster Internacional de Electrodiagnóstico Neurológico en la Universidad de Barcelona y también responsable de los departamentos de neurofisiología y neuromuscular en el Hospital de Belviche. El doctor Montero nos va a ayudar a comprender las caricias y las emociones desde la neurología. Doctor Montero, ¿cómo podría definirse, de una forma muy sencilla, aunque luego nos lo va a ampliar, ¿cómo podría definirse una caricia? Bueno, una caricia es una forma ancestral de contacto entre los mamíferos, el contacto físico, táctil, y que tiene una base emocional, fundamentalmente de relación entre los animales. Y los humanos tenemos como mamíferos esta facultad de poder realizar un contacto físico afectivo a través de la caricia, aunque esta es una forma táctil, también se puede acariciar, uno puede tener relaciones afectivas también a través de otros sentidos, de la vista, por ejemplo, de la palabra, del gesto, de la actitud. Y eso también son caricias, ¿no? Bonita forma de verlo, ¿cierto? No había caído yo en la cuenta. Cuando pensaba en caricias pensaba en táctil, pero es cierto, la caricia de una mirada o una caricia de una palabra es algo muy especial. Muchísimas gracias por ampliarnos el punto de vista. También contamos con Albert Fita, terapeuta experto en regresiones a vidas pasadas y creador de la técnica terapéutica de conexión bioespiritual. Muy buenos días, Albert, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí en tu programa, Saloma. Muchas gracias. Albert, ¿puede explicarnos qué es y en qué consiste la terapia regresiva? Así de una forma muy breve, aunque luego vamos a hablar de ello de forma extensa. La terapia regresiva, como tu nombre dice, es ir hacia atrás en esta misma vida, hasta el momento del embarazo o a vidas anteriores. Ya al inicio, hoy, por ejemplo, trabajaba haciendo regresiones a esta misma vida, pero a partir de los años 50 se ha empezado a utilizar la técnica de regresiones a vidas pasadas con finalidad terapéutica. Y es que trata de ir a buscar el origen, la causa originaria del problema, del conflicto que estamos padeciendo en este momento, sea psicológico, sea emocional, sea físico, sea lo que sea. Hola, soy Paloma Hornos y quiero darles mi bienvenida al programa de hoy. Contamos con dos expertos en autoconocimiento, así que sin más preámbulos, comenzamos. Para el doctor Jordi Montero, nuestra experiencia en el mundo no puede explicarse solamente por un pienso, luego existo, sino a través de un siento, luego existo. Caricias y abrazos son muestras de afecto hacia nuestros semejantes y expresan nuestros sentimientos hacia quienes queremos. Todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien y la caricia y el abrazo cumplen perfectamente esa función. Además, es el reconocimiento de la existencia de otra persona. Doctor Montero, ¿esta necesidad de contacto la mantenemos a lo largo de nuestra vida? ¿De toda nuestra vida hasta el final? Bueno, todos los animales, principalmente los animales que tenemos una función social, tenemos la necesidad y la fuerza de este tipo de relación afectiva, ¿no? La relación afectiva es innecesaria para la vida en los mamíferos. Usted piensa que... Yo no soy un esotérico ni un espiritualista, yo soy un científico. Y me baso en el libro que he escrito en el conocimiento científico del siglo XXI en la neurociencia cognitiva y en todos los datos que nos afirman que todo lo que sucede no es más que cambios químicos y eléctricos biológicos en nuestro cerebro. Esto es nuestro mundo cognitivo. Pues bien, si nos vamos para atrás desde el punto de vista antropológico, el contacto afectivo en los mamíferos es necesario para la vida. Si usted habla con experimentadores, con ratas, por ejemplo, le explicarán cómo una rata al nacer necesita varias horas de contacto de la madre, haciendo grooming, que se llama. La madre se dedica a acariciar a la nación nacida durante varias horas. Y si esto lo impides, esta rata no va a sobrevivir. Es decir, el contacto físico afectivo en los mamíferos es esencial para la comunicación y para la vida. Y realmente no es precedible. Llevamos dos años que con la pandemia no nos han dejado tocarnos y la mayor parte de personas hemos sufrido por esto. La dificultad de podernos tocar de una forma educada y cariñosa. Pero todos hemos podido ver cómo era imprescindible. ¿Y qué consecuencias ha tenido para nosotros o está teniendo y no nos estamos dando cuenta precisamente ese no poder tener esa sensación o ese contacto físico por el aislamiento o la situación de pandemia que hemos vivido? ¿Qué consecuencias nos puede acarrear? Esto habrá que estudiarlo a partir de ahora porque hemos tenido una experiencia que ha llevado mucho la atención en la sociedad. Pero, por ejemplo, ha habido estudios muy bien hechos en instituciones infantiles de niños abandonados en Rumanía, ya recuerdo, hace muchos años. Esto ya se publicó y se vio que los niños recién nacidos, esperos meses de vida, que no tienen contacto físico afectivo, el porcentaje de retraso psicomotor y de problemas de aprendizaje son muchísimo más altos. Los niños, obviamente, recién nacidos y los niños en los primeros meses de vida necesitan este contacto físico afectivo. Y nosotros lo continuamos refiriendo toda la vida. Nos continuamos dando la mano, nos continuamos dando abrazos, besos. Y yo pienso que esto, sobre todo desde las culturas, es algo que fuera parte de una actividad ancestral y habitual. Un niño que ha crecido privado de abrazos y caricias sufre un retraso en su desarrollo, pero en su desarrollo neurológico y emocional en ambos aspectos. Pues que usted no debe distinguir de neurológico y emocional. Las emociones, las emociones son el sistema de defensa que tenemos todos los animales, sobre todo los mamíferos, y la emoción es un sistema más de defensa, en el sentido de que procura la sobrevida y la reproducción. Hay un serie de mecanismos de defensa como el dolor, el asco, la ira o cualquier mecanismo de miedo. Estos son mecanismos de defensa que protegen a los animales y prolongan la vida y facilitan la reproducción. La emoción es un mecanismo básico que tienen todos los cerebros que consiste en generar cambios, son cambios que tiene todo nuestro cuerpo y como consecuencia también nuestro cerebro, ante un estímulo externo intenso. Eso es una emoción. Y siempre va dirigida a preservar la vida y a mejorar la reproducción. Y la emoción es la esencia, precisamente, de la función cerebral. La razón, que tanto ha influido en las religiones monoteístas. La razón es más que un servidor de las emociones. Usted vota por una emoción, usted se enamora por una emoción. Usted entiende a las demás personas y se comunica con ellas a través de emociones. Y la razón es lo que busca una serie de justificaciones, a veces verdad y a veces no, sobre todo esto. No podemos ya hablar de psicología sin hablar de biología del cerebro. Efectivamente. Retomando el ejemplo que nos ha puesto de las ratas de laboratorio, cuando nacen están durante unas horas practicando grooming, haciéndose caricias hacia la ratita recién nacida. ¿Esas caricias, los animales también se acarician como muestra de afecto o simplemente es puro instinto de supervivencia y de maternidad, si podemos llamarlo de esa forma? ¿Hay afecto en las muestras de afecto de los animales? Sí, si usted va al zoológico, verá cómo los animales, los partenamíferos, por ejemplo los primates, los dominidos, los gorilas, los chimpancés, están todo el rato haciéndose grooming, que en realidad tiene una función también de limpieza gutaria y de extraer los parásitos, pero esto es su forma de relación afectiva, es su forma de relación personal y existe toda una, los antropólogos han estudiado muy bien todo esto, Frans de Val, por ejemplo, esto actualmente es ciencia, ahora sabemos que estos animales se conectan de esta forma. Y en los humanos la relación afectiva viene no solamente por el tacto, no solamente por los abrazos y los besos, sino también por la mirada, por ejemplo. Existen miradas que son caricias y otras que son todo lo contrario, o los gestos faciales o las palabras y las actitudes. Todos estos son mecanismos de relación afectiva porque los animales nos relacionamos afectivamente, emocionalmente. Usted cuando conoce a alguien, tarda pocos segundos en hacerse una idea de su grado de sinceridad, de su fiabilidad o de todo lo contrario. Esas impresiones iniciales se basan en la expresión de nuestras emociones y en la capacidad que tenemos todos de poder detectar la expresión de las emociones de los demás, los gestos de la cara, por ejemplo, las palabras. Las emociones son la esencia de las relaciones humanas y la razón es su servidor, como esto ya lo dijo Einstein, en una de sus palabras clásicas. El doctor Jordi Montero ha publicado recientemente la obra A flor de piel, una interpretación de las caricias y emociones desde la neurología, publicado por Plataforma Actual. Doctor Montero, ¿cómo reacciona nuestro cerebro a una caricia? ¿Qué ocurre, no solamente en nuestro cerebro, sino en todo nuestro organismo, cuando recibimos una caricia? Entonces, debemos de pensar que no debemos diferenciar el cerebro y el cuerpo. El cerebro y el cuerpo son la misma identidad y las emociones pertenecen a todo este sistema. Cuando nosotros nos emocionamos, es todo nuestro cuerpo el que se emociona. Nuestro cuerpo suda, aumenta la temperatura, cambia el ritmo cardíaco, cambia el ritmo respiratorio, se mueven nuestras hormonas, que no son más que neurotransmisores. Y por consiguiente, en nuestro cerebro también se van a producir una serie de cambios. Que un día, con las técnicas de imagen funcional, que se llama la resonancia maléfica funcional, la tomografía por emisión de positrones, es posible observar las actividades cerebrales ante cualquier hecho. De manera que nosotros ahora ya estamos comenzando a conocer cada vez mejor cuáles son las redes cerebrales que se activan ante cualquiera de estos fenómenos. Y evidentemente, las redes cerebrales relacionadas con todos los fenómenos emocionales son cada vez mejor conocidas. No solamente con el dolor, sino también, por ejemplo, con la adicción, la sorpresa, etc. Y vamos conociendo cada vez mejor cuáles son las áreas cerebrales o las redes cerebrales que se activan y la actividad en todo el cuerpo con las emociones. Las emociones son un fenómeno físico y que es, hasta cierto punto, cada vez más medible. La caricia también, como influye o afecta o modifica nuestras emociones, también reducen el estrés. Sí, bueno, es que el estrés no es más que uno de los fenómenos de nuestro cerebro emocional. El cerebro límbico es en donde se producen la mayor parte de actividades en todo esto que nosotros llamamos ansiedad, estrés. La ansiedad, por ejemplo, no es más que el miedo, el miedo crónico. Y el miedo es la actividad en un área cerebral muy específica, que es la amígdala, de nuevo, lo temporal. Y el miedo es un mecanismo de defensa. Al miedo crónico le llamamos ansiedad. El estrés muchas veces corresponde a estos miedos inconscientes. Usted piensa que la mayor parte de las funciones que se producen en nuestro sistema nervioso, que se producen en nuestro cuerpo, son inconscientes. Nosotros les buscamos explicaciones, pero su base es absolutamente inconsciente. En este aspecto, la señal de interpretación de Sigmund Freud, actualmente, desde la existencia del inconsciente, actualmente es un hecho demostrado a través de la neurobiología. La mayor parte de actividades cerebrales se producen en un terreno que es inconsciente. Y, en cambio, es lo que nos hace tomar las decisiones. Usted, cuando pide determinada comida en un restaurante, la está pidiendo porque su cuerpo se la está pidiendo porque necesita las proteínas, las vitaminas, los guiones. Y, en cambio, usted, después que yo le pregunte por qué ha pedido lentejas, se me inventaron una historia, me dijeron que mi abuela me gustaba muchísimo. Hemos de inventarnos porque nosotros no sabemos por qué hemos pedido las lentejas. Y nosotros, cuando votamos o cuando nos enamoramos, lo estamos haciendo desde un inconsciente y le buscamos explicaciones. Y eso no nos tiene que espantar. Y las emociones están en todo este terreno inconsciente, emocional. Precisamente hablamos del enamoramiento, del amor. ¿Qué relevancia tienen las caricias para reforzar nuestras relaciones de pareja? Porque está claro que nos conectamos y nos comunicamos a través de abrazos, caricias, besos, etc. Pero, concretamente, ¿cómo afectan o cómo influyen o cómo benefician nuestras relaciones de pareja? En lo humano esto es importantísimo, ¿no? Porque la relación sexual, que es fundamentalmente emocional, como debe ser, y en este aspecto, pues todas estas funciones, las caricias, las palabras, los gestos, la mirada, son fundamentales en la relación sexual. Y existen una serie de áreas cerebrales muy relacionadas con el contacto sexual, ¿no? De hecho, el orgasmo se produce en el cerebro, ¿no? Y se produce a partir de determinados estímulos que pueden tener un predominio de activación, en las áreas genitales, por ejemplo. Y, por consiguiente, respecto de la ascaricia y del contacto físico en la relación sexual humana, esto es importantísimo. Cuando miramos a otros mamíferos, es distinta el tipo de relación sexual, porque en el humano, la relación sexual afectiva ha adquirido características muy particulares, de pareja, etc., ¿no? Pero, en cualquier caso, cada vez conocemos mejor todos estos mecanismos emocionales ligados a la relación sexual. Y la caricia, evidentemente, es uno de los fenómenos esenciales, fundamentales, ¿no? En este tipo de relación. Utilizamos, a veces, conceptos en nuestro habla cotidiana que mezclamos y no entendemos muy bien las diferencias, y eso también nos lleva a errores de concepto también. La sensación que produce una caricia o un beso y la percepción que tenemos de ellos es lo mismo. ¿Es lo mismo sensación que percepción? No. La sensación es la entrada de un estímulo, de un estímulo que genera la activación de receptores y esto no tiene nombre, es una sensación. Uno puede tener una sensación de daño, por ejemplo, o uno puede tener una sensación de calor, de frío, ¿no? Después de esto se va a producir una emoción. La emoción continúa sin nombre porque es la entrada de estímulo. Va a producir cambios en todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Y la parte más alta va a ser cuando toda esta información llega a nuestra conciencia, cuando aparece el sentimiento. El sentimiento ya es lo primero cognitivo y eso es lo que le vamos a poner nombre. Nombre. Le pondremos los nombres de miedo, de dolor, de amor, etc. Y esto va a ser una función cognitiva de nuestra conciencia humana. No sabemos cómo es la conciencia de un perro o de un gato o de un galfín o de un elefante. Que deben tener también su nivel de conciencia y por qué es consciente sus sentimientos. Pero nadie de nosotros ha sido elefante o perro y por consiguiente no podemos saber qué sentimientos tienen estos animales. Sabemos los sentimientos que tenemos los humanos, que no es más que la llegada de estas emociones a nuestra conciencia. Y esto es la interpretación y a lo que llamamos sentimiento. Esto es la gran aportación de Antonio Damasio, un neurólogo inminente que ahora está en California, portugués, que ha trabajado muchísimo sobre este tema y ha escrito cosas muy interesantes. El doctor Montero sostiene que todas las personas vivimos en un estado continuo de necesidad o de hambre, de caricias. Doctor Montero, ¿puede ocurrir que hoy en día, con toda la tecnología que nos rodea, de hecho estamos teniendo esa entrevista a través de teléfono, conectados con Albert Fita a su vez, que está conectado con nosotros por videoconferencia, ¿puede ocurrir que los mensajes de móvil y las redes sociales y la comunicación a través de internet acaben sustituyendo a las caricias reales? ¿Y recurramos a este tipo de comunicación para saciar ese apetito de estímulos? Sí, hay que decir que es un tema que es interesantísimo y de gran actualidad. Hasta que toda la inteligencia artificial podrá también valorar o establecer emociones. Es un tema de discusión actual y tremendo. Noah Harari, por ejemplo, este otro historiador judío que ha escrito cosas tan interesantes, Sapiens y Homo Deus, ha valorado muchísimo si en el futuro los sistemas automáticos pueden tener emociones. De hecho, es un tema que hoy está en las noticias de la prensa, si los de Google o de internet artificial ponen emociones o no. Realmente no es imposible, y aquí estamos hablando del futuro, de momento lo que utilizamos en los sistemas digitales son los emoticonos, en los whatsapps, etc. E intentamos introducir el tema emocional en la inteligencia artificial. Pero yo pienso que esto es uno de los grandes retos y uno de los grandes temas a estudiar en profundidad por la neurociencia cognitiva que pasará en el futuro. De hecho, es difícil y las emociones continuas están muy establecidas en el animal biológico, en la biología. Las emociones caminan junto a la biología. Y el gran avance, yo creo, en estos momentos, definitivo, está en esta conjunción que se está produciendo entre la ciencia, la ciencia actual, y el humanismo. El humanismo y la ciencia habían andado separados desde el inicio de la Ilustración, y actualmente el siglo XXI está haciendo converger humanismo y ciencia. Y yo pienso que este es el tema fundamental de nuestra época. Hay quien considera, todavía, siguiendo al hilo de las emociones, considera a las mujeres como eternas guardianas de las emociones. ¿Qué opina el doctor Montero al respecto? Es muy cultural, es muy cultural de la cultura cristiana y del monoteísmo, ¿no? El rol que se le ha atribuido a las mujeres. Pero si usted estudia otras civilizaciones y ambientes no monoteístas, el rol de las mujeres es diferente, ¿no? Es muy cultural el haber atribuido a las mujeres una predominancia emocional. Evidentemente, se puede decir, a la base de resumir, que en nuestra cultura, los varones en general, nos hemos comportado como subnormales emocionales, ¿no? Se puede decir esto, y es muy divertido decir, porque realmente es parte de la verdad. Pero también está cambiando mucho el tiempo, está cambiando mucho la cultura. Me parece que no vamos a, en el futuro espero, que no se establezcan diferencias en la conducta emocional entre hombres y mujeres. Esto realmente es insano, ¿no? ¿Y las emociones evolucionan a medida que aumentamos nuestra cultura? ¿O no tiene nada que ver? Cambian. La cultura hace una interpretación de las emociones y le hace un relato, ¿no? Pero las emociones están dentro nuestro. Si usted ve algo que la espanta, nadie podrá impedir que el corazón vaya más rápido, que se ponga a sudar, que se contrae entre los músculos, que respire más rápidamente, que la boca se le seca y que las pupilas se dilatan, ¿no? Esto es una emoción. Sí. Y esto no tiene que ver con la cultura. La cultura lo que hace es interpretar esto, ¿no? Y lo puede interpretar de las formas de las peregrinas, ¿no? Y este es el sentimiento y este es la conciencia de una emoción. Y lo que vamos a recordar es lo que nosotros, nuestra conciencia, nuestro sentimiento, porque las emociones se viven, no se recuerdan. A flor de piel, una interpretación de las caricias y las emociones desde la neurología. El doctor Montero nos ayuda a descubrir la importancia del contacto a la luz de la evolución y la neurociencia. Y precisamente, regresando al ámbito de la evolución, doctor Montero, ¿evolucionamos porque se nos acarició o nos acariciamos como fruto de la evolución? No, no, la evolución está ahí. La evolución no es la teoría, es la ciencia. Y actualmente, yo pienso que los que hablan de la ciencia del futuro son los antropólogos, precisamente. Y la evolución es la única verdad que conocemos. Están los genes y los genes producen animales que permiten que ellos se puedan reproducir y que puedan sobrevivir. Esto es la evolución. La evolución es una historia de 3.000 millones de años de vida. Y nosotros estamos ahora en una pequeñísima parte de esta evolución del ser vivo. El humano es una pequeña pieza en una larguísima historia evolutiva a la que le hemos dado mucha importancia en los últimos años. Yo pienso que el tener un conocimiento de la evolución es esencial para ir entendiendo las cosas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y acercarnos al mundo de las emociones, las caricias, los besos, los abrazos, las miradas desde el punto de vista de la neurología. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Solo unos pocos pueden relatar haber regresado a vidas pasadas, pero la verdad es que cualquiera de nosotros hemos tenido una experiencia interesante en un momento relajado recuperar un recuerdo infantil. Nuestro siguiente invitado, Albert Fita, ha realizado a lo largo de su carrera más de 2.000 sesiones de terapia regresiva en su consulta. Albert, ¿qué fue lo que despertó su interés por las regresiones a vidas pasadas? Pues mira, es curioso porque fue un libro, me regalaron un libro, el teodiólogo Mariano Bueno, amigo personal, me regaló un libro de Brian Wall, el primero que escribió en estas vidas muchos maestros, donde él muestra su inicio entrando en este mundo de las terapias regresivas. Y me fascinó y me enganchó muchísimo la fuerza de la terapia que sería, de la situación terapéutica que se había dado con su paciente, Catherine, y que se había resuelto pero de una manera brillante y de una manera espectacular en una sola sesión. Y me entusiasmó también la personalidad del doctor Brian Wall en cuanto a su honestidad para una equivocación, podríamos decir, que tuvo en su mensaje hacia la paciente, siguió el hilo de la paciente sin saber dónde iba y le pidió y no le dijo no, 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 yo no te he pedido esto, te he pedido otra cosa, no, no, lo que hizo fue seguir el discurso y la iniciativa que llevaba su paciente y con una gran profesionalidad y luego estuvo investigando y quedó absolutamente descolocado porque no sabía en absoluto de qué se trataba y luego fue investigando y empezó a encontrar temas de las situaciones de regresión y esto es lo que a mí me cautivó pero me quedé enganchadísimo con la potencia de esta técnica terapéutica. ¿Cómo funciona una regresión? Porque hemos oído hablar de ello, de hecho, usted ha escrito una fantástica obra del nacimiento al infinito, pero ¿cómo funciona? De una forma muy práctica no que es sino ¿cómo se hace? Pues se puede se debe llegar a un estado de conciencia expandida de conciencia lúcida y para llegar al estado de conciencia lúcida podemos ir a través de una relajación una relajación profunda o se puede hacer directamente a través de la emoción que lleva la persona en el momento que está entrando en la sala o en el momento en que está hablando del tema cuando la persona ha conectado con su emoción y con esto de manera importante como dice el doctor Cavoli esta persona ya está en regresión sin darse cuenta porque ya ha conectado con su emoción actual pero esta emoción actual es la la consecuencia o la cola visible de la emoción que tiene el subconsciente que le conecta a la causa originaria que le está provocando la emoción actual cuando hablamos de regresión a vidas pasadas inevitablemente aparece la figura de la reencarnación ¿qué le diría Albert Fita a un escéptico sobre la reencarnación? oye si es un escéptico pocas cosas pocas cosas ¿verdad? sí muchas cosas le puedo decir pero pocas le van a llegar es cierto mira yo empecé a hacer las terapias sin creer en la reencarnación y eso sí que lo puedo decir porque veía que la técnica fuese verdad o no fuese verdad yo al principio no creía que fuese verdad pero con la las simulaciones con las metáforas que la persona se creaba en su mente y sentía y vivía y experimentaba resulta que coincidían con el problema que estaba teniendo en la vida actual y que además se solucionaba por tanto es una metáfora si queremos llamarlo así una metáfora de el problema que una metáfora donde aparece la causa del problema que está padeciendo la persona actualmente y eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención y yo me me volqué a empezar a estudiarlo y a aprenderlo y a practicarlo y al principio es eso yo no creía en las reencarnaciones pero sí en la técnica y un paciente que no creía no creía y terminó sin creer era un diabético de insulino dependiente y yo le digo bueno pero y me decía no, no a mí no me cuentes historias de reencarnaciones que he vivido o no he vivido en otra vida yo pero a ver si te está digo si no lo crees ¿por qué viene? dices porque me funciona porque desde que estoy desde que vengo los índices de azúcar en sangre me han bajado por debajo del 100 estoy viendo las puntuaciones de 90 que hace más de 3 años que no las veía por tanto no hace falta que me expliques que nos reencarnamos que hemos vivido no sé qué que no sé cuántos no, 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 no no me cuentes rollos de estos pero vengo porque está funcionando por lo tanto una regresión es sanadora y terapéutica no solamente recibir información sino que realmente se hacen cambios en la realidad presente de esa persona Sí, totalmente sí, sí, sí es que la gracia la gracia de las religiones no es solo ir a buscar información a ver yo que fui cuando en la edad media o si fui Napoleón sí si fui un hombre primitivo en qué cavernas y a ver y que se puede recuperar esta información pero ¿qué haces con esta información? Claro si tú por ejemplo recuperas la información de que has sido Nerón y te estás disfrutando viendo quemar Roma eso lo disfrutaste cuando pasó en aquel momento pero con la conciencia actual ¿cómo te quedas? Te quedas oyendo a unas mujeres a unos niños que se están quemando estás oliendo el humo del fuego estás viendo este fuego ¿cómo te quedas con la conciencia actual? Por tanto te quedas fatal con un sentimiento de culpabilidad terrible y muy mal porque has perjudicado a muchísima gente por tanto solo la revisión para ir a encontrar información yo no la aconsejo ha de haber la parte terapéutica que es lo que estudiamos estudiamos el cómo llegar pero sobre todo estudiamos el cómo resolver esta situación de conflicto en aquella vida para que se nos está afectando a la vida actual la parte terapéutica es la más importante y esto no se empezó a trabajar hasta los años 50 del siglo pasado y a partir de entonces sí que se ha empezado a trabajar desde la perspectiva las regresiones desde la perspectiva terapéutica ¿cómo podemos distinguir si lo que estamos experimentando lo que está experimentando la persona que está sometiéndose a una regresión ¿cómo distinguir si es fruto de la imaginación o es fruto del inconsciente o es una realidad o en el fondo no tiene mayor importancia? has dicho lo último no tiene mayor importancia no tiene mayor importancia si ha sido verdad si no ha sido verdad si es una imaginación si es una historia mira lo importante es lo que se representa y lo importante es que esté vinculado a su vida actual mira yo tengo una paciente de quizá 35 años que me decía es que tengo algo que no me deja avanzar que no me deja avanzar yo le hice la relajación y ella se ve en un lugar que está nadando pero con como si fuese chapacote con un líquido muy discoso y que no podía avanzar no podía avanzar yo le digo ¿y qué es lo que no te deja avanzar? yo pensando que era este líquido tan discoso bien tú también lo has pensado ¿eh? claro y ella me dice por tanto aquí no hay telepatía no hay transmisión de mi de mi intención a su a su a su ser me dice uy una bola muy grande que tengo aquí en la espalda y entonces yo le digo bueno pues ¿qué es esta bola? a ver ¿cuánto atención en esta bola? ¿qué es esta bola? y me dice uy es mi madre dice claro es mi madre que no me deja avanzar en la vida lo he entendido lo he entendido rapidísimamente entonces me digo bueno pues ¿qué has de hacer? y me dice pues nada que me quito la bola que tengo en la espalda y la dejo aquí en la orilla y que se espabile mi madre y a partir de este momento ella empezó a nadar y se vio nadando en unas profundidades con agua muy cristalina con unos con unas unos palacios debajo del agua fantásticos evidentemente todo esto es metafórico sí evidentemente esto es imposible que lo haya vivido por lo menos en la realidad de la tierra no sé si en alguna realidad de otro planeta pero en esa realidad del planeta tierra no lo sé pero por tanto es metafórico y entonces saliendo de la religión bueno en este caso de la relajación me dice bueno le pregunto sobre qué pasa con su madre y dice mira mi madre me tiene arpa es una persona absolutamente capaz que sale con su amiga que está que conduce el coche que tiene todas las capacidades pero me está constantemente martirizando diciendo niña llama para pedir una hora a la pelutería llámame para ir al dentista llama para ir a no sé qué porque no me miras qué película hace mental tiene y la hija se lo ha de hacer todo y la hija se dio cuenta en esta sola sesión a partir de aquí hizo un cambio brutal en su vida y dijo no te quiero mucho pero eres mayor te parieras y yo necesito mi vida esa toma esa toma de conciencia ¿no? sí podemos llegar a soñar por tanto quiero decirte que a veces aparecen metáforas claro no es la mayoría a veces aparecen vivencias que la persona que lo vive no vive como absolutamente real y a veces aparecen cosas que dices bueno pues quizás sí quizás no evidentemente todo es del subconsciente estas vivencias de vidas anteriores están en el subconsciente todo es del subconsciente ¿podemos llegar a soñar con nuestras vidas pasadas? sí ¿y cómo distinguimos que es un sueño a ver ¿cómo distinguimos que es una creación de nuestra mente llamándolo eso sueño y cómo distinguimos que realmente estamos conectando con momentos pasados? ¿hay alguna forma o simplemente fe? a ver es un poco difícil porque es la persona que no ha de decidir que no ha de valorar si está reviviendo o se está creando haciendo un montaje entonces pero en definitiva si lo que está experimentando el sueño en aquel momento le sirve para algo pues bienvenido sea y no importa si le damos un nombre u otro nombre de lo que se trata es de que sirva de que no sirva ¿qué tiene el nombre de Pedro o Juan? da lo mismo no tiene importancia el título que le pongamos mientras alcancemos esa conciencia de ese conectamos con esa información ¿y los déjà vu son algún tipo de regresión espontánea? sí 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 el déjà vu es una es un conectar con tu con tu conciencia con tu subconsciente y que te te sube a la conciencia unos flashes unas situaciones que cuando tú estás paseando por un lugar y dices ¡oh! eso ya lo he visto yo antes sí pues esto son flashes que aflorecen desde el subconsciente al reconocer desde la conciencia reconocer unos o visionar unas situaciones y entonces se conecta con esta visión que hubo en el pasado y que sigue estando en el subconsciente entonces sí que es una regresión espontánea sí sí hablamos de reencarnación hablamos de alma inevitablemente hablamos de vidas pasadas y ¿qué es el karma? el karma mira como definición prácticamente todos estamos de acuerdo el karma es aquello que tú haces te vuelve esa es la la definición breve común sí esa es la definición ahora el significado y la interpretación que se da al karma es muy es muy variado desde entonces ya depende de las escuelas depende de los de los grupos esotéricos o de los investigadores o de los estudiosos que le dan un significado u otro desde la justicia cósmica desde ojo por ojo diente por diente desde tal haces tal tendrás pero a mí nada de todo esto no me convencía porque pensaba no sé había alguna cosa que no me acababa de convencer hasta que me llegó una información a través de una paciente que una paciente me dice en relajación me dice pero oye eso del karma ¿qué es? y entonces yo en aquel momento estaba bastante buscando e investigando cuál era el significado la interpretación válida para mí para mí porque para cada persona un significado puede tener un significado diferente pero para mí no me entonces digo mira aquí estás hablando con tus guías personales tus guías espirituales pues pídeselo a ellos que te van a dar más información que yo entonces yo que el lápid iba a ver rápido a apuntarla que le estaban que le contaban y le dijeron que el karma es aprendizaje que nos vuelve para aprendizaje para aprender y que tanto nos vuelve el karma bueno como el karma malo y que si no hubiese karma malo que no volviese karma malo a ver el karma vuelve porque hemos hecho una cosa mal en una vida anterior sí y por tanto por tanto si lo hemos hecho mal y no hay karma no tenemos la oportunidad de aprender el karma nos vuelve para que podamos aprender porque si no no hay este recuerdo o esta información o este este comportamiento que tuvimos no nos vuelve a nosotros para que lo padezcamos para que lo trabajemos para que lo volvamos a a a a experimentar si no lo si no nos vuelve no tenemos oportunidad de aprender y por tanto no tenemos oportunidad de evolucionar ni de resolverlo claro y los malos serían malos por tanto el karma es muy importante y es importante para mí desde mi punto de vista no no limpiar el karma con pases energéticos porque de esa manera si lo limpiamos nos estamos quedando sin karma pero también nos quedamos sin el karma bueno o sea que normalmente se limpia todo y se va todo karma bueno y karma malo por tanto es mejor que aprendamos ese abrir la puerta tanto al karma como a la reencarnación a todas las vidas pasadas en el fondo también disminuye ese miedo atávico que tenemos a la muerte si claro saber que nos vamos reencarnando que hemos nacido y muerto más de cuatro veces esto nos da mucha tranquilidad y en la en la sesión una sesión terapéutica normalmente llevamos al paciente a a experimentar la muerte porque nos interesa por tema terapéutico pero en esta en esta experiencia de la muerte la persona se da cuenta de que no se termina todo así y que además ya sabe qué ha de hacer cuando se muera por tanto el miedo atávico de de morir ahora en esta vida pues como que ya lo hemos experimentado en en una en una en una butaca pues ya no ya no no nos produce tanto miedo por eso es interesante poder tener esta experiencia albercita acaba de publicar con la editorial luciérnaga la obra del nacimiento al infinito el camino del espíritu a través de la terapia regresiva y la conexión bioespiritual ahí entramos de lleno en en ese aspecto más espiritual albercita que es el alma para usted el alma a ver hay muchas interpretaciones y yo te voy a dar la mía claro claro por supuesto sí porque hay muchos términos así en este mundo espiritual o te digo hay muchos términos que tienen diferentes el mismo término le dan diferentes significados y al revés a un mismo significado hay diferentes a una misma palabra pues bueno total que para mí el alma yo considero que hay tres como tres cuerpos el espiritual bueno el cuerpo físico luego aparecería el alma y luego aparecería el espíritu el espíritu sería la parte más etérea de vibración más elevada que de nuestro ser espiritual completo el más divino por decirlo de alguna manera luego de este cuerpo de este espíritu el espíritu decide seguir su evolución una una parte de su evolución en el planeta tierra y entonces una parte un tanto por ciento de este espíritu se desprende y entra en un en una rueda de una rueda de evolución sí para hacer la evolución aquí en la tierra entonces es esta parte esta parte del espíritu el alma sería esta parte del espíritu que baja a la tierra y que encarna en un cuerpo físico y es lo que anima lo que anima el cuerpo físico sería el alma para alberfita somos un alma que volvemos a casa que nos vamos reencarnando en distintos cuerpos pero la realidad es que la población mundial aumenta entonces faltarían almas ¿no? no no faltan almas porque hay millones y millones y trillones de entidades de espíritus que están haciendo su evolución por los diversos planetas por los diversos universos por los diversos y que hay unos cuantos no todos mucho menos porque hay trillones unos cuantos vienen a encarnarse aquí en la tierra para hacer una evolución determinada aquí en la tierra en la tierra la evolución es muy especial porque perdemos el recuerdo de los que somos hay emociones hay una densidad que es lo que hablábamos antes con el doctor José Montero ¿no? de las emociones pues estamos con unas emociones y estamos con una densidad muy importante también hay la dualidad aquí tenemos una es dual hemos perdido el concepto de unidad de que pertenecemos a una unidad sino que somos diferenciados cada cual es diferente de los demás y tenemos toda una serie de características el libro albedrío es otra de las características importantes de nuestro planeta entonces todo esto le da a la tierra unas características de universidad muy interesantes para hacer un tipo de evolución que hay muchas almas muchos espíritus que les interesa esta evolución entonces no todos y nosotros pasamos por la tierra pero también hemos ido y seguiremos yendo a otros planetas a otras galaxias a otros universos para seguir haciendo nuestra evolución como espíritus Albert Fittà es el creador de la técnica terapéutica de la conexión bioespiritual ¿en qué consiste? ¿es un paso más allá de la regresión? ¿es un paso en paralelo? ¿es un complemento? sí sería un paso en paralelo o un complemento no es que sea un más allá yo no lo diría así a ver la conexión bioespiritual yo lo que he hecho no es que haya inventado nada especial porque lo que he hecho ha sido recoger mucha información que hay muchos autores que lo están diciendo de que somos energía de que somos conciencia totalmente entonces yo he ido recogiendo muchas informaciones de muchos autores y les he dado un enfoque terapéutico y les he dado una estructura terapéutica de alguna manera mi aportación sería como la del doctor Cannon en 1950 cuando dijo hay muchas regresiones hacen muchas regresiones pero vamos a darle un enfoque terapéutico a esto que está haciendo mucha gente y él le dio un enfoque terapéutico le dio esa vuelta para poder utilizarlo de una manera mucho mucho más sanadora y sanadora entonces yo lo que he hecho ha sido eso hay mucha gente que conecta con el cuerpo que conecta con las energías conecta bien yo lo que he hecho ha sido diseñar cómo conectar con los órganos con las células con con la conciencia superior con unas entidades con unas entidades energéticas que tenemos dentro del cuerpo que les llamamos atomognos célula madre o innato entonces al poder ir a establecer una conversación con ya sea el riñón ya sea el hígado vamos a establecer una conversación y ¿por qué establecemos una conversación? porque cada célula tiene una conciencia eso no me lo he intentado yo hay muchísima gente basífico cuántica lo está diciendo que las células tienen conciencia entonces bien pues si tienen conciencia vamos a preguntarle ¿qué le pasa al hígado? a ver ¿qué te está pasando? porque estás funcionando mal pues a ver dime ¿qué te está pasando? porque estoy preocupado por ti y el hígado te dice ay menos mal que me vienes a hablar porque ya tenía muchas ganas de hablar contigo porque mira necesito eso y eso y eso y entonces claro yo le pregunto a los pacientes a ver de todo eso que te ha dicho ¿tú a qué te comprometes? y entonces claro te compromete en estado de relajación profunda y te compromete ante su órgano y entonces el órgano está nada más de consciente y feliz ¿qué mayor compromiso que uno mismo con su propio cuerpo ¿no? con además esa parte que demanda algo muy concreto que nos ha hecho saber para mí la técnica de la terapia de consciencia espiritual es como dice el nombre poner en conexión la parte biológica con la parte espiritual entonces los juntamos entonces vamos a buscar una alternativa a lo que me está pasando que tengo el riñón que no funciona que tiene piedras a ver ¿qué es lo que te produce riñón? ¿qué es lo que así te produce piedras en el riñón? pues cuando tú te enfadas y no sé qué no sé cuánto entonces bueno a ver pues yo ¿qué puedo hacer para no enfadarme? claro y también le pido ¿qué puedo hacer para que se disuelvan estas piedras? pues mira para que se disuelvan las piedras pues tómate tres infusiones de no sé qué entonces te dan las informaciones de cómo poderlos solucionar y te dan las informaciones de para qué ha aparecido eso y el por qué ha aparecido eso en definitiva la pregunta más importante es el para qué aparece eso porque cada señal del propio cuerpo nos está indicando que cada síntoma del propio cuerpo nos está indicando que hay alguna cosa que no funciona bien hay una necesidad ¿verdad? para terminar las vidas pasadas o nuestra propia infancia definen o afectan o influyen en nuestra realidad hoy en día y eso es una mirada digamos hacia el pasado en una mirada hacia el futuro podríamos llegar a programar nuestro futuro sí 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 es que lo estamos programando constantemente lo estamos programando con cada decisión que tomamos ¿no? claro claro con cada decisión que tomamos nos estamos enfocando en un futuro en cada decisión por eso se pueden hacer progresiones al futuro se pueden hacer y lo he hecho pero hasta que no encontré la fórmula para hacer progresiones al futuro que no fuesen determinantes para determinantes o condicionantes condicionantes coaccionadoras para la persona que las veía no no me lancé a hacer progresiones hacia el futuro entonces lo que hago es hacer hago dos tres o cuatro posibilidades de progresiones al futuro no voy a una sola realidad futura sino que busco tres dos tres o cuatro situaciones posibles de futuro a ver de aquí cinco años diez años si haces la opción A que definimos cuál es la opción A ¿cómo te ves? en la opción B ¿cómo te ves? en la opción C ¿cómo te ves? entonces yo aquí le estoy abriendo el abanico de todas las posibilidades de las mil posibilidades que tiene en función de cada decisión que está tomando en cada momento entonces a partir de aquí sí que empecé a hacer progresiones al futuro Albert Fita muchísimas gracias por habernos tomado de la mano y habernos llevado desde el nacimiento cuando quiera que haya sido ese principio de los tiempos hacia el infinito le deseo la mejor de las suertes con su obra y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias a vosotros muchas gracias Paloma encantado de haber estado con vosotros el neochamanista mexicano Miguel Ruiz autor de entre otras obras Los Cuatro Acuerdos afirmaba que la mente atraviesa un largo proceso hasta descubrir su propia identidad en ese proceso liberas tu historia personal lo que te hace sentir seguro hasta que finalmente comprendes lo que en verdad eres descubres que no eres lo que crees que eres porque nunca escogiste tus creencias ya que estaban ahí cuando naciste descubres que tampoco eres el cuerpo porque empiezas a funcionar sin él y adviertes que no eres el sueño que no eres la mente y si profundizas más te llegas a dar cuenta de que tampoco eres el alma entonces lo que descubres resulta increíble descubres que lo que eres en realidad es una fuerza la fuerza de la vida en el programa de hoy hemos descubierto muchos aspectos inadvertidos del autoconocimiento de la fuerza de la vida así de la mano del doctor Jordi Montero hemos descubierto la esencia de las emociones en el origen de nuestra conducta Albert Citta nos ha guiado en una mirada hacia adentro y hacia atrás en un viaje del nacimiento hacia el infinito muchísimas gracias doctor Jordi Montero y Albert Citta por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos